Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque se larga la mía, comenzó a acabar A mí todo es diversión, hasta que salga el sol Oye, no podemos derrumbar, hasta que salga el sol Báilalo aquí en bocadera, hasta que salga el sol Para tu cerebro es a saliva, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Bailando en el suelo Bailando en el suelo, a mí todo es diversión Hasta que salga el sol Oye, no podemos derrumbar, hasta que salga el sol Bailando en la cadera, hasta que salga el sol Cerveza arriba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 hasta que sube O, 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 y, e, 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 o, o Que empiece la garabía, como un sol con agua O, 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 y, e, 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 o, o Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Y, e, 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 e ¡Gracias! ¡Gracias!